Fabiola, gracias por continuar con nosotros en esta ocasión. Estoy muy contenta de recibir en el estudio a la doctora Claudia Pérez Vázquez. Ella es coordinadora del Centro de Desarrollo para Adultos y nos va a platicar acerca de la difusión de talleres y claro que nos visita de la Universidad Olmeca. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida a este día. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Me encuentro muy muy bien y sobre todo muy contenta de poder transmitir hoy justamente la oferta educativa que la Universidad Olmeca tiene para todos ustedes. De verdad que me llama muchísimo la atención. No había escuchado esta oferta acerca de los talleres. ¿Cómo inicia la idea de estos talleres y desde cuándo los están implementando? El cómo inicia la idea me parece bien interesante porque realmente inicia desde la postura de que la educación no solamente tiene un periodo de la vida, sino que la educación es constante, es permanente a lo largo de todo el ciclo vital del ser humano. Y de ahí surge justamente hace poquito más de un año la Escuela de Educación Permanente y a lo largo de la vida como uno de los pilares de la Universidad Olmeca. Además, un gran reto me menciona un año prácticamente en medio de la pandemia. ¿Cómo fue la respuesta de la población y para qué sectores ha dirigido estos talleres? Bien, la respuesta ha sido muy buena, ha sido muy grata y bueno, justamente a raíz de la pandemia, cuando nos tuvimos que volcar un poco hacia la virtualidad, fue que decidimos entonces implementar una serie de actividades, cursos, talleres, diplomados, certificaciones y bueno, dirigido, como decía, a todo el ciclo vital. Tenemos cursos para niños y hasta edad adulta. Tenemos cursos también y talleres para los adultos mayores. ¿Los están manejando de manera virtual o ya son presenciales? En el caso de los adultos mayores ya estamos trabajando en actividades presenciales también, pero la mayoría de nuestras actividades son de manera virtual. Tenemos una serie de diplomados que de hecho darán inicio muy pronto y que son de manera virtual, lo cual nos ha permitido también tener un abanico muy grande de audiencia, puesto que bueno, pueden tomarlos en diferentes estados de la República Mexicana. La verdad es que sí hay que adoptar también esa modalidad de las clases en línea, ¿no? Que llegaron para quedarse. Qué bueno que ustedes tienen toda esa tecnología, además los maestros capacitados para poderlos impartir. En cuestión de infantil o de menores, ¿qué son los talleres que se están implementando? Claro, básicamente ahí estamos trabajando. Nosotros tenemos un centro de idiomas digital, entonces estamos trabajando cursos de idioma. Justamente ahora en verano tendremos cursos de inglés, que son específicamente, bueno, hay de diferentes edades, pero allí entran los niños también. Entonces, verano, cursos de inglés para niños. Y particularmente, si bien no están dirigidos para los niños, pero sí tenemos una serie de talleres para los padres que tienen que ver con la educación de los niños. ¡Guau! ¡Qué interesante! Yo estoy segura, doctora, que en casa ya muchas familias están interesadas. Para poder ser parte de estos talleres, ¿cómo podemos obtener mayor información? Claro que sí. Es bien importante que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook, en uo.eeplv y también al teléfono 9933 986512. Allí pueden pedir toda la información acerca de nuestros diplomados, cursos, talleres y certificaciones. Además, es importante mencionar que se les da un certificado, ¿verdad?, al concluir los talleres. Una vez terminados, pues sí, se entrega una constancia de participación con validez oficial, puesto que son impartidos desde la Universidad Olmeca. Muy bien, doctora. ¿Algo que desagregar? Que estén muy pendientes de nosotros. Próximamente, a partir del 25 de junio, tenemos una serie de diplomados muy, muy importantes, muy interesantes y en diferentes áreas del conocimiento también. Entonces, la invitación es a seguirnos. Hay una serie de diplomados, incluso a nivel internacional, con una estrecha vinculación que ya tenemos con universidades y con instituciones en otros países. Muy interesante. No al rezago educativo. Hay que seguirnos preparando, no importa la edad, para siempre tener una mejor calidad de vida. Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado. Al contrario. Te espero próximamente. Chicos, yo regreso con ustedes a la sala.